y son tantas las solicitudes de trabajo que nuevamente las oficinas del empleo del municipio de Piedecuesta abren convocatoria para que los habitantes puedan tener un acceso y una mejor calidad de vida. A esta hora nuestra compañera Paula de Alba se encuentra desde las instalaciones de la oficina del empleo con toda la información. Paula, buenas tardes y adelante. Buenas tardes compañeros, habitantes del municipio de Piedecuesta que actualmente se encuentran desempleados acuden a las oficinas de empleo con el fin de recibir ofertas laborales que les brinden un trabajo estable. Hoy son muchos los pidecuestanos que se levantan con la ilusión de conseguir un nuevo empleo. Pues que me salga algún puesto más vacante para lo que estoy aplicando. Yo he pasado varios meses el año pasado y no me han llamado. Estoy esperando a ver qué pasó, vengo a averiguar a ver qué pasó con la hoja de vida que va a hacer. Que me saca cualquiera porque ahorita llevo más de un mes desempleado. Nos da la oportunidad de buscar buenas nuevas oportunidades de empleo, ¿sí? Tener un apoyo tan bueno como lo tiene la administración municipal incita mucho a la ciudadanía a seguir creyendo en las políticas que tiene el buen gobierno. Son varias las convocatorias que realizan las oficinas de empleo para brindar un soporte laboral a todos los habitantes del municipio. Hoy se está manejando la parte de guardas de seguridad y la parte de operarios. Hay más de 15 perfiles más que en el transcurso de la semana vamos a ofrecer, como lo son conductores, como lo son auxiliares de la bantería, oficios varios, servicios generales, cocineros con diferentes empresas que están vinculadas con nosotros. En los documentos los usuarios piden un fichito. Estamos atendiendo desde las 7 de la mañana hasta las 12 de mediodía y en las horas de la tarde de 2 a 4 de la tarde en cuestión de registro. Por el momento estas personas estarán a la espera de recibir una buena noticia para obtener un empleo. Esto ha sido toda la información. Informa Paula de Alba para Oriente Noticias. Muchas gracias Paula por esta importante información y en Oriente Noticias queremos ponerlos en contexto con respecto de esta información para que si usted es residente del municipio de Piedecuesta pueda aplicar a estas vacantes. Vamos a darles a conocer los empleos que más están promocionando, que más hay vacantes en el municipio de Piedecuesta y tiene que ver con la celaduría, oficios varios, apoyo en lavandería y textiles. Así que si usted primero que todo reside en el municipio de Piedecuesta y sus capacidades aplican para estas ofertas laborales, pues puede acercarse a aplicar a estas vacantes. De igual manera vamos a darles a conocer los requisitos que se necesitan para poder aplicar a estas vacantes. Tiene que ver primero que todo pues es sin límite de edad, no importa la edad que tenga la persona que quiera aplicar a las vacantes. Segundo, tiene que ser nacido en el municipio de Piedecuesta y tercero, que resida también en esa localidad. De esta manera pues le decimos a los habitantes de Piedecuesta que empleo si hay, hay que acercarse y averiguar bien todos los datos.